Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Metarexinob, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob, en Agrosafor. Agrosafor, con Rundup, Sangó y Down, AgroSciences, patrocinan el tiempo. La comisión de la Comunidad Valenciana Bon dia, desde el raíz de Desplada tenemos el cel más ennubolat, un horatge más variable a buena parte de la comunidad valenciana. Ahora bien, las pujas que están registrando se están siendo de carácter muy débil, no más en alguna zona de la interior tenemos algún registre más importante. Comenzaremos, veiendo la situación meteorológica, desde ahora, como estaba este matí, en la imagen del satélite meteorológico de las 9 del matí, veíamos ese sol, ese embolsamiento de aire fred que entra por Portugal y, adentro de él, tenemos nuevos más compactos, nuevos que están dejando precipitaciones a la zona centro, al norte, al nord-est, y arriben muy desgastados, muy trencados a la comunidad valenciana, tot i que tenemos el cel ben carregat desde primera hora del matí. En las últimas horas, registres de precipitación o no han marcado los pluviómetros o apenas llegaban a ese litre per metro cuadrado, en algunas poblaciones de la ribera, los dos litres de Moixent, una miquita más que al sur, un litre de Llora, también a Tretaguas, y destacar como muy esos 22 litres per metro cuadrado que han caído a la interior de Valencia, a Villagordo o del Cabriel, al de Rodalies de la Embaçament de Contreras, por tanto, es una relativamente buena noticia porque contribuye a las nuestras reservas hídricas. De l'horatge de las últimas horas, destacar que de bon matí hem tingut el cel ennubolat, encara amb algun pluixín, aïll, débil, dispers, los nubos avancen desde el sud y por eso aportan pols en suspensión, las cuatro gotas que han caigut, las putas débiles que han tenido han sido putas brutas. Y ahí tenemos los nubos más compactos, afectando el norte de la península, davant de ese embolsamiento de aire fred, son nubos y la instabilidad que se desplazará a Cabal Nord-est, afectando nomás de Refiló la comunidad valenciana. Esta pasada nit, amb el cel ennubolat, las temperaturas han pujado, las temperaturas mínimas, las más bajas, al voltant de 17ºC que hemos tenido a San Mateo, también a Txer, después tenemos el deser de Vilafranca, del Toro, la de Muz, el de Morella, de Titáguas, el de Neu, de la Font de la Figueras o de Villena, las comarques más centrales, en puntos de la interior, y todo temperaturas que no han bajado en total ni de 20ºC, y al litoral, temperaturas de 22ºC, y todo 24ºC de Torrevieja, como temperaturas más altas. A la Sefort, también he notado la pujada de temperaturas amb bien bascós per la nit, amb eixos 23ºC de Gandía, humitat elevada, también a Benifairó de la Vall d'Inla han tenido 23ºC, a Oliva, 22ºC a Milamar, a Piles, a Vallreguar, a la Font d'Encarrós, y la temperatura más fresqueta ha sido eixos de 9ºC de mínima que hemos tenido a Barcs. Per davant, uns dies d'inestabilitat que comentem d'ací a un segon eix. Fotopro Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló nº 2, València. www.fotopro.es Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Lito Turia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Lito Turia. La variabilitat serà el tret metes de cartón de l'oratge y el que podemos tener flujos en las zonas más costaneras. Ese embolsamiento de aire fred a las capas altas de la atmósfera a 5.500 metros de altura penetrará por Portugal. Demá el tendremos básicamente al centro de la península, que es donde hay que esperar las flujos más intensas, alguna tornada, si todo, alguna pedregada. Y la dirección prevista de ese embolsamiento de aire fred es que dissabte acaba eixen pel sud de Francia, pel nord-est de la península, y que queda una miqueta lluny a la comunidad valenciana como para poder dar precipitaciones de entidad. Las temperaturas, más o menos, no patirán cambios. Eso sí, tenemos un arácter muy variable a toda la península ibérica, ruixats i tronades que desde el centro aniran desplaçant-se, que va al nord-est, temperaturas al nord entre els 23 i els 26 graus, 24 a Madrid, però ja a la zona d'Andalusia, a Múrcia, trobem valors al voltant o per damunt dels 30 graus. Així, la comunitat valenciana demana un arácter tan variable com el de huí, alternança de negociclar, flujos més probables a les zones més interiors i especialment que va al nord de la comunitat. Podria escoltar-se al control ja de bon matí, al nord, interior de Castelló, ves fluixos variables, la mar relativament tranquil·la i veiem com de vesprada la inestabilitat continuarà concentrada a les zones del centre, a les zones de l'interior, molt difícilment, eixos núvols que donen precipitació podran arribar a les zones del litoral, demà, en temperatures lleugerament més baixes. Les temperatures màximes encara podrien tocar els 30, 31, 32 graus al centre, nord d'Adalacant, interior d'Adalacant, de forma puntual, en zones del litoral podran tocar els 29, 30 graus, però en conjunt un ambient bascós però relativament fresquet. Demà, la possibilitat que tinguem tronades, tronades seques, fa que el risc d'incendis forestals sigui elevat, sobretot a la zona interior i nord de Castelló, però atenció perquè a tota la comunitat valenciana puntualment podrien tindre tronades i tronades que foren seques i que compliquen la situació pel que fa als incendis forestals. Començarem el cap de setmana amb un atge encara variable a la meitat nord de la comunitat, amb bruixatge i tronades no massa importants, preferentment concentrats a les zones de l'interior, alternats a les núvols ciclars al centre i més sol que va al sud. Al centre i que va al sud, fins i tot podrien pujar, bufar els béns de ponent, un béns de ponent que encara es mantenia a bufar en diumenge, a última hora de diumenge podrien tindre més núvols per l'interior. Amb algun ruixatge de caràcter dèbil, les temperatures pujarien junta a la costa i dilluns. Per començar la setmana parlaríem de sol i d'una clara ascens de les temperatures. El nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Metarexinob, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob, en Agrosafor.